Hola, hola, espaltanos y espaltanitas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí con Super... Hello. Hola, vamos a empezar con otro podcast express. Bueno, esta semana lo más importante, vamos a dejarnos de tonterías, ha sido Pokémon, hazte con todos, así que vamos allá. De hecho, ¿ibas a decir algo? No, te iba a decir, vas a empezar con tu monólogo, ¿no? Si me voy, luego vuelvo, no se iba a notar, ¿no? No, tú tienes que estar atenta a la información, a la información. Pero si es Pokémon, si no me he enterado de nada, me lo vas a contar y me voy a seguir sin enterarme de nada. Me da igual, tú aquí a pringar. Bueno, a ver, importante, esta semana hemos tenido por fin nueva información, hemos tenido por fin nuevos trailers, cosa que es interesante, de hecho hemos visto uno general y otro dedicado a como el general. Bueno, la cuestión, cosas que ya sabíamos, cosas, por ejemplo, sobre los héroes que tendrán diferentes apariencias, los protagonistas, ¿vale? La ropita y todas esas cosas. Hemos visto un poquito más sobre la superpulsera Z, que ahora se llama así, que es negra, que ya sabéis que puede hacer el switch, y de hecho, con Kong Mo, hemos visto un movimiento exclusivo de Kong Mo, que es estruendo implacable, que la verdad es una maldita chetada. No sólo golpea a los dos rivales, sino que encima sube los parámetros, ¿vale? De Kong Mo, o sea, es una maldita chetada. ¿Cómo va a seguir teniendo las debilidades que tiene? Obviamente, pero desde luego el movimiento mola bastante. También hemos visto las diferencias en el mapa de Alola. La verdad es que es impresionante las diferencias que hay, y hice un vídeo sobre ello, y queda muy claro que sí que hay un cambio, algún tipo de cambio climático que está afectando a Alola. Está todo en general bastante más seco. Obviamente también hay nuevos edificios, ese nuevo edificio que parece una rotondex, que yo creo que ahí está situado el nuevo club de fotos de Alola, que es una nueva característica. Esta característica a mí no me mola mucho, porque es hacer fotitos y editarlas y bueno, pero es algo que han añadido. Pero es una auténtica pasada. Además se ve el vórtice y que yo creo que será lo que nos llevará al ultraespacio, ¿vale? O sea, yo creo que ahí está el tema del ultraespacio y está relacionado todo con los ultraentes. Pero claro, hay mucha gente que ya se está drogando, ¿vale? Se está metiendo ahí, intravenosas, drogas duras, y está con el tema de que si por el vórtice vamos a viajar, bueno, a Sino, a Yoto, a su puñetera madre en verso, a Kanto y lo que haga falta. Tengo que decir, ¿ves súper cómo ahora puedes hablar? Mira, te voy a decir una cosa bonita. Venga. ¿Sabéis de dónde vienen los rumores de que vamos a viajar a Sino en Pokémon Ultra? Va, a ver si lo adivinas, que te va a gustar, tonta, que te va a gustar. Pues resulta que en uno de estos artículos que pone la gran Hobby Consolas, Hobby Consolas o la revista de Nintendo, no sé cuál de las dos. 100% real, no fake. Es lo mismo, ¿vale? Porque yo vi el artículo y de hecho me pusieron la imagen y me dijeron over as naughty y yo ni de coñas, ¿sabes? O sea, no pienso hacer naughty de esta puta mierda. Sale un mini artículo, ¿vale? Un mini artículo, en serio, donde dice, y en esta entrega viajaremos a Sino. Por tus cojones, Hobby Consolas, por tus cojones viajamos a Sino. Oye, a lo mejor pasa. Sí, claro, a lo mejor pasa, pero ellos no... A lo mejor no. Pero ellos no tienen ni puta idea, ¿vale? Y eso, eso, es por ahí todos los rumores de vamos a viajar a Sino. Es que Nintendo ya lo ha confirmado. Nintendo no ha confirmado nada. Bueno, Nintendo no tiene nada que rascar ahí. Eso es cosa de Game Freak y de Pokémon Company. No han confirmado nada. Nada. O sea, lo que hay, la información que hay hasta ahora y punto. Nada más. Madre mía. Te lo juro. Yo es que cuando vi ese artículo de Hobby Consolas digo, pues nada, ya no viajamos así, ¿no? Ya está, no viajamos. ¿Hobby Consolas lo dice? Pues no va a pasar. No va a pasar. Es culpa de Hobby Consolas, ¿eh? Y es por ese motivo. Gran fuente, ¿eh? Gran fuente. Claro, y me ponen a mí... Nunca fallan. Sí, 100% confirmado. Y yo, mira, a la gente diciendo, mira, si quieres fiarte, pues fíate de páginas de Pokémon, Serebi, Bulbapedia y todos estos que están metidos en el mundo de Pokémon y son páginas que tienen mucha reputación, pero no de Hobby Consolas, macho. O sea, lo siento, pero no. Digo, mira, por ese vórtice, ¿sabes qué? Al final no vais a viajar ni a Kanto, ni a Sino, ni a su puñetera madre. Vais a viajar a mi casa y cuando lleguéis nos montamos todos una party, ¿vale? Porque tiene la misma credibilidad. Pero paga Hobby Consolas, ¿no? Sí, hombre, obviamente. Pagan ellos, pagan ellos las drogas. ¿Vale? Y lo que os estoy diciendo de que vais a viajar a mi casa, pues es tan real como lo de Sino por Hobby Consolas. En serio, tan real como eso. Que si viajamos, oye, perfecto, pero ¿vosotros creéis que a estas alturas Game Freak va a coger y va a reeditar toda una región? No sé, yo es que eso lo veo muy fuerte, muy fuerte. Oye, que a mí me encantaría, pero no creo que vaya a pasar. Además, es que nos falta que nos cuenten realmente el tema de los ultraentes. Es algo que no se terminó de explotar en Pokémon Sol y Luna. Nos dieron unas pinceladas en el postgame. Habrá nueva trama de Necrozma. De hecho, lo vemos a Necrozma en el altar. Y todas estas cositas, o sea, eso es lo que tienen que explotar. Entonces, no creo que vayamos a otra región. ¿Que me encantaría? Sí. ¿Que vaya a pasar? Pues no creo. Bueno, además también vimos a Olano, que era un entrenador, un retador, ¿no? Cuando ya somos campeones de Alola, pues nos puede retar. Vimos también la zona donde aparece Olano. A mí me recordaba muchísimo al gimnasio de tipo eléctrico, lo dijo en el vídeo de Kanto, ¿vale? Es que nunca me acuerdo, LTSurch, no sé cómo se llama el tío. Pero con las basurillas y tal. Seguro que hasta tú te acuerdas. ¿Te acuerdas de un gimnasio donde había basuras y tenías que pulsarla para encontrar el botón? ¿En Pokémon Amarillo? ¿Me hablaba a mí? Sí, claro. Ah, no. Joder, tía, no te acuerdas de nada, ni siquiera de Pokémon Amarillo. No, no me acuerdo hace mucho. Tú solo te acuerdas que Pikachu te seguía y ya está. Pues claro, lo importante. Bueno, además, claro, se veía en el tráiler que aparecía y hay un Rack Raff que iba siguiendo al entrenador y la gente ya... Pokémon acompañantes. No son Pokémon acompañantes. De hecho, en ninguna otra parte se ve a los Pokémon acompañantes. Yo creo que es, y creo que ya está súper contrastado, que tendremos más interacción con los Pokémon en esta entrega, ¿vale? Así que podremos tocar al Rack Raff que ande por ahí. Entonces nos seguirá y jugará un poquito con nosotros. Bueno, eso que te persigue ya está, ¿vale? Entonces vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. Pero bueno, ya han dado nueva información, está bien. Tenemos eso, la nueva característica que es del club de fotos y chorraditas que han ido contando. Habrá movimientos Z, como hemos visto, exclusivos para Pokémon. Son una chetada, la verdad es que el de Komo es una maldita chetada, pero tengo ganas de conocer cuáles serán los siguientes movimientos Z exclusivos y al final se van a usar mogollón. Si no se banean, se van a usar mogollón, porque vaya tela. Es que subir todos los malditos parámetros, me parece súper fuerte. Es que es una pasada, una pasada. Y eso respecto a las novedades de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, si queréis ver más, pues mirad los vídeos, que para eso los he grabado. Bien guay. Hazle likes y compartir y esas cosas. ¡Qué youtuber! ¿Te ha salido eso? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, y además también se ha presentado el juguete, lo que será la super pulsera Z, que también se venderá, igual que se vendió la anterior, ¿vale? El anterior modelo, pues se venderá este nuevo, ¿de acuerdo? No digáis, cuando lo vais a comprar, lo vais a enseñar, no. O sea, no vamos a pagar 50, 40, 50 euros por esa pulsera. Por el Yo-Kai Watch lo pagamos, porque es paltino la ilusión tenerlo, pero es que por la pulsera, no. Yo he visto la pulsera esa y es más plástico todavía que lo del Yo-Kai, ¿eh? Sí, si está en el jugueto, es de aquí al lado. A mí no sé, es muy chinorri. No, es que antes de eso me compró la guía, que seguro que al final la voy a amortizar mucho más, aunque solo sea para traeros información a vosotros. Bueno, más cositas. También nos han sorprendido esta semana Nintendo, porque ha anunciado que Pokémon Edición Oro y Pokémon Edición Plata llegará en formato físico. De momento se ha confirmado su salida en Japón y su salida en Europa. No sé si pasará también con América. Espero que sí, ¿no? Ya que lo traen a Europa y a Japón, porque llegue también a América. Pero a ver, su edición física es la caja. Dentro viene el código de descarga y hay juegos que han salido así en 3DS, que simplemente incluyen el código dentro. Pero bueno, para la gente que le mola tener las cajas, pues está guay. Hay gente que le gusta coleccionar esas cosas. Entonces, además, las cajas son similares a las ediciones que se lanzaron de Game Boy Color. Entonces, pues está guay. Si en su día, o has perdido la caja, se te ha destrozado, no tuviste los juegos, pues habrá gente que le hará ilusión. Todavía no se ha dicho el precio. Entonces, no sabemos qué diferencia habrá entre el de la consola virtual y esta versión física, que también es de la consola virtual. Hay gente que preguntaba, ¿se verá en 3D? No, si es que es el mismo juego, es de la consola virtual. Es el juego de Game Boy Color, ¿eh? El mismo, el mismo simplemente que lo vamos a poder tener en 3DS. ¿El juego saldrá? Ay, ¿qué día salía? Creo que el 22 de septiembre sale. Joder, yo que te iba a decir el 6, no sé por qué. Creo que es el 22 de septiembre. Entonces, nada, cuando llegue a la consola virtual también se venderán estas ediciones físicas. ¿Nosotros lo compraremos o no? Pues no lo sé. A lo mejor nos quedamos con la de la consola virtual y ya está. Es que no lo sé. Depende del precio. Ya sabéis que yo soy súper tacañona. No es por nada, pero sí. A tope. Y entonces pagar un poco más solo por la caja, me duele. Además que la caja es una mierda porque si comparas la edición de Japón con la de Europa, la de Europa, al menos lo único que han dicho es que vendrá el código dentro. Pero es que la de Japón viene, además del código, viene un imán, o sea, un imán con la pinta de cartucho de Game Boy Color. ¿Para qué? Yo qué sé, tía, pero viene ahí, un cartucho. Pero tía, está guay. Yo qué sé, es un extra. No entiendo estas ediciones físicas. Ya, bueno. Además también vienen como unas pegatinas y viene un póster con todos los Pokémon de oro y plata, ¿vale? O sea, en Japón está más curra. Y sí, por eso te digo que no entiendo estas ediciones físicas allí. Bueno, va, venga. Pero no sé. Claro, si te viene al final todo el mismo contenido. Jolín, ya solo por el imán. Tío, hace ilusión. Es que es un imán con pinta de cartucho, ¿sabes? O sea, está guapo. Pero no, aquí no se ha dicho nada del tema. Así que, bueno. Entonces, esas son las noticias en sí importantes, ¿vale? Que han estado bien. Hemos tenido nuevas noticias. Noticias sobre todo interesantes porque por fin ya tenemos información. El juego sale en noviembre, ¿vale? O sea, que ya va tocando que nos vayan soltando cositas de Pokémon Ultra porque la gente la veo muy nerviosa, ¿vale? Entonces, pues está bastante bien. Por cierto, por cierto, aquellos que decían, es que en serio, bendito YouTube, ¿eh? Bendito YouTube. Aquellos que decían, esta semana van a anunciar la forma horror o no sé qué mierdas de Mimikyu sin el traje. ¿Ha pasado? ¿Súper ha pasado? Claro, ¿no? En fin. Ah, no. Ah, no. Obviamente no ha pasado. Eso mismo. No sé. En el anime es que vamos a ver a Mimikyu. No, no se ha visto en el anime. O sea, ni de coña. Yo os dije que no iba a pasar. Tú tienes una mascota, que es Pikachu, porque os guste o no, la mascota es Pikachu, ¿vale? Y resulta que creas Mimikyu, que es otra mascotilla que a la gente le encanta, porque la gente ve a Mimikyu y les parece adorable. ¿Vas a destrozar a Mimikyu, la imagen de Mimikyu, enseñando algo que se supone que te pone enfermo? No, no vas a enseñar una forma fea. Vas a dejar que Mimikyu siga siendo monoso. Digo yo, con el éxito que tiene. Claro. Entonces, el capítulo del anime, realmente lo que se ha visto en el capítulo es muy divertido. A mí me ha gustado el capítulo. Pero se ha visto la importancia que tiene para Mimikyu el disfraz, ¿no? Porque es eso de lo que se cuenta en sí en el juego, ¿no? De intentar que a la gente le guste más Mimikyu. Y entonces, por eso él se aferra al disfraz de Pikachu, porque a la gente le mola Pikachu. Y sobre todo, ver esa alianza entre Mimikyu y Jessie, ¿vale? O sea, es que es así, Jessie, que sepas que tienes un Mimikyu. ¡Eh! Si en verdad tengo aquí uno. Sí, sí, te lo hice yo, súper mono. Lo tengo ahí delante, además. Pues es ver eso, ¿no? Un poco la confianza entre los dos, y la verdad es un buen capítulo. Pero ya está, es que no se ve. De hecho, el único que ve siempre a Mimikyu es Miauz, y siempre está a punto de morir por ver a Mimikyu. Pobrecillo, lo ha visto tres veces y casi se muere las tres veces. Pobre Miauz, cuánto sufre en esta vida. Mala hierba nunca muere. Sí. El Miauz ese sobrevivirá como las cucarachas. Ya ves, pero hace mucha gracia, pobrecillo. Siempre acaba hecho mierda. Entonces, yo creo, sinceramente, porque aparecieron unas imágenes donde se veía, se supone lo que está debajo del disfraz. Yo, sinceramente, y le he dicho, ni forma horror ni mierdas. Que a lo mejor anuncias en otra forma, con otro disfraz. ¿Te acuerdas los fanars que aparecían con el disfraz de Charmander y tal? No sé si tal. Sí, sí. ¿Qué? Pues, a mí me molaría eso, porque son súper graciosos. Pero no creo que vayan a enseñar lo que hay debajo del disfraz, debajo del saco. Porque es que si no te cargas la imagen de Mimikyu. ¿Para qué creas un Pokémon que a la gente le gusta y lo destrozas enseñando una bestia parda? No. Entonces, yo creo que está mejor mantenerse en el misterio, que ya está muy bien como está. Bueno. Por otro lado, ya sabéis, en Game Informer llevan ya varios días hablando de cositas de Pokémon con Junichi Masuda y Shigeru Omori. Han hablado, por ejemplo, Junichi Masuda explicó que el juego que más estrés le ha provocado en su puñetera vida de Pokémon ha sido desarrollar Pokémon Rubí y Zafiro. Básicamente, porque cuando se desarrollaron Pokémon Rubí y Zafiro, la gente ya decía, se ha pasado la moda de Pokémon. Pokémon ya no mola. O sea, estaba bueno al principio, pero ya no mola. ¿Sabes? Y entonces era como la presión de demostrar que Pokémon era muy fuerte y que Pokémon había llegado para quedarse. Y se ve que el tío acabó incluso hospitalizado, problemas gástricos, yo supongo que se cagaría por la pata o algo. Y el pobre lo ha pasado mal, ¿eh? Es que tiene que ser jodido, ¿eh? Mantener una franquicia de éxito tantos años como Pokémon y a tan alto nivel, ¿no? Porque nos gustará más o menos los juegos, pero la verdad es que siempre venden una pasada. Y para conseguir eso tienes que hacer muy buen trabajo. Entonces tiene que ser duro, ¿eh? Muy duro, duro, duro. Igual que cobrar tantos millones. Bueno, pero los trabaja. Duro, duro, duro. Los trabaja. Oye, pues sí que le es duro. Se cagaba el tío por la pata. Al menos se limpiaría el culo con los billetes de 500, yo qué sé. Que rasca menos. Sí. Bueno, además también Masuda y Omori han hablado de sus spin-off favoritos. A ver qué te parece a ti, super. A ver qué te parece. Masuda ha dicho que su spin-off favorito es Pokémon GO. Mira, es de los míos. Yo ni lo... Es que... Claro, dice, no sé si considerarlo spin-off. Es que yo tampoco... Pero si es una chorrada el Pokémon GO. A ver, que yo juego, yo me entretengo, pero yo qué sé. En la manera de eso, spin-off, no sé, ha apuntado demasiado alto, ¿no? Y Omori, el Pokémon Snap, que era el Pokémon de hacer fotos. Es que sé, como ni siquiera lo he probado nunca, pues vale, no sé. Vale. ¿Estos son sus Pokémon favoritos? Spin-offs de Pokémon. Claro, yo pensando. A ver, yo creo que los rangers y todo eso están bastante mejor, ¿no? A ver, tío, me acabas de mencionar a los rangers y no has mencionado... No, los otros. Esos, 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 esos quería decir. En serio, yo cuando vi eso, y se me rompió el alma. Porque yo pensé en Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate. O sea, fue el primer juego de Pokémon donde al final, y seguro que vosotros también muchísimos, al final acabé llorando. Llorando, ¿eh? Pero llorando de... ¡Qué triste! ¡Ay, por Dios! O sea, y es un juego de Pokémon, ¿vale? Y me hizo llorar. Un juego de Pokémon. O sea, los Mundo Misterioso están muy bien. O sea, me gusta mucho su jugabilidad y su historia. El equipo de rescate yo lo tengo ahí calado. Y, obviamente, hay muchos otros juegos de Pokémon. ¡Joder! Es que no sé. No sé qué nivel tienen esta gente, la verdad. La verdad. No los acabo de entender. Pero bueno. Eh... Otras cositas relacionadas con Pokémon Sol y Luna. Ya están disponibles todos los premios del minijuego global de Tienta a la Suerte. Ya sabéis que es el último minijuego global. Así que, eh... Podéis recoger vuestra RapidBall y vuestros 5 caramelos raros. De hecho, aquella gente que no contribuyó en sí, ¿vale? Que participó pero no contribuyó porque no ganó el premio gordo. También se han llevado los premios. Han hecho una cosa muy rara en este minijuego. O sea... Mmm... No sé. Entrad en la página a ver si os dan el código y mira. Pues si os ganáis la RapidBall, pues mejor que mejor. Por otro lado, ya se ha abierto la inscripción en el torneo sin contenciones 2017. Que ya sabéis que esto va a ser guerra. Eh... Vamos a poder llevar todo lo que nos salga del papo. Cosa que mola bastante. Y ya está. El premio son 50 puntos de batalla. O sea que no es nada del otro mundo. Y si queréis participar, realmente es para... Echaros unas risas y para pasarlo bien. Yo voy a llevar dos equipos diferentes. O sea, metido en el mismo equipo, dos estrategias diferentes. Una, una estrategia normal y otra de espacio raro. Por si acabáis luchando contra mí, para que lo sepáis. Majos. Eh, 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 eh. Seguramente os traeré mi equipo. O sea que lo tendréis muy fácil. Bueno. Más cositas. Eh... Ya está. Salasel. Que es la lagartija, vamos. Ya se puede recoger el código en Europa y en América. ¡Nadie me ha dado el código! Ahora que lo estoy pensando, malditos bastardos. ¿De qué sirve ser youtuber si no me regaláis los códigos? ¿Eh? Joder, como piden, ¿no? Obviamente. Seguro. No puedo hacer el vídeo para pedir. Sí. Oye. Tienes que hacerlo. Hola, este vídeo es para pediros vuestros códigos. Gracias. Hola. Necesito que alguien... Dame like. Necesito que alguien me dé un Salasel que me importa una mierda el Pokémon, pero yo lo quiero. Gracias. Está en el propio juego, ¿no? Sí. Está en el juego. Es una chorrada. Es una chorrada. Seguro que digo esto y seguro que mañana ya tengo el Pokémon porque alguien me lo da. Seguro. Vamos, la semana que viene os lo cuento, vamos. Bueno, pues eso, que ya lo podéis recoger. A mí me parece un evento mierda, sinceramente. No por Salasel que mola como Pokémon, pero me parece un evento mierda, tío. Tráeme otros Pokémon que sean más exclusivos. Es que, no sé, no entiendo la vida. Bueno, pasamos a Pokémon Shuffle que se ha actualizado esta semana con Tapu Lele. También hay un Safari Pokémon y todas estas cositas. Así que, si estás jugando a Shuffle, pues ya sabéis las novedades que hay. Pues chachi guay. ¿Bien? Guay. ¡Pues seguimos! Ya sabéis que has estado celebrando en Japón en... ¿Dónde fue? En Pikachu Outbreak 2017. En Yokohama. En Yokohama. En Yokohama. Sí. Pues has estado celebrando el Pikachu Outbreak. Y la verdad que eso es una pasada, ¿vale? Ves ahí a todos los Pikachus ahí en Tropel. Solo les falta, no sé, invadirlos de todo. Son enormes. Aunque tengo que decir que vi una imagen de un GIF, ¿vale? Que tenía que pasar el Pikachu, ¿vale? El Pikachu por una esquinera, ¿vale? Que era con una escalera tan estrecha que no cabía el disfraz, ¿vale? Y se veía toda la cabeza de Pikachu enchapada. Pobrecillo. ¿Y por qué lo meten por ahí si saben que no cabe? Porque tendrían que pasar por ahí, pero estaba el Pikachu ahí como súper aplastado. Dicen, por Dios, ¿qué le está pasando al niño este? Pobre Pikachu. Bueno, la cuestión, que ya os dije la semana pasada que Mimikyu se había colado en la fiesta. ¿Visteis al final los vídeos? Sí, sí, claro, cómo me iba a perder a Mimikyu ahí. Si lo mejor era ver todo y decir, yo he estado ahí, yo he estado ahí, me he hecho fotos ahí. Pero no estaba Mimikyu. Qué vacilona eres, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Qué vacilona. Pero estaba Mimikyu ahora. Es verdad que Mimikyu es súper gracioso. Y además que me gusta porque el disfraz de Mimikyu estaba bien hecho. Y entonces con la cabeza, le iba la cabeza para todos los lados, que es lo que pasa en sí con Mimikyu. Y no sé, estaba como muy bien. Mola bastante. Es un detallito que tienes por ahí. Creo que también ha habido Pikachus que en realidad eran Ditos. Pero eso es lo normal. ¿Tuviste alguno cuando fuiste? ¿Algún qué? Un Pikachu que en realidad era un Dito. No, no, qué vaco. O sea, yo vi a los Pikachus que estaban disfrazados además de... ¿De qué eran? De colegiales y cosas así. Bueno, es que ahí se disfrazan de todo. Pobre Pikachu. Estás prostito. Había un montón de Pikachus pero estaban disfrazados de cosas. Y te mandé las fotos del autobús, del coche ese de Pikachu y todo lo que había allí. Pues también ahí... Seguro que en esa época también había algún Pikachu que en realidad es un Dito. Lo que pasa que claro, entre toda la manada de Pikachus que hay, pues tienes que encontrar al Dito. ¿Sabes? Pero bueno, nada. Es una curiosidad y la verdad es que está bastante bien tener los vídeos en la web. Así que echarles un ojete. Bueno, Pokémon GO. Pokémon GO parece que se va a actualizar próximamente con Mewtwo. Mewtwo tendrá ganas de marcha. Mewtwo para ti tendrá ganas de marcha y aparecerá en Pokémon GO. Oh yes. Oh yes. Vale, en Japón ya salió. Ya, pero tú no estás en Japón. Ya, pero que ya está en el juego. A ver si lo traen para el resto de sitios. Por eso. Igual que Pikachu vario color. Vale, primero se lanzó en Japón y ahora ya está en el resto del mundo. Así que con Mewtwo pues también va a pasar lo mismo. A ver si lo veo por ahí. De todas maneras, el Pikachu vario color es el que te pregunté. ¿Qué cambias? ¿Es igual? O es una chispita más oscuro y lo rojo lo tiene un poco más rosa. Pues si es igual. Yo veo uno locazo y no me entero que es vario color. Hombre, pero ahora las estrellitas tipo Shiny. Oy. No sé, es que Pikachu es así de toda la vida. ¿Ese sabe cuando desaparece o está ya para siempre? ¿El qué? ¿Y de vez en cuando sale? ¿Pikachu vario color? Sí. No tengo ni idea. No recuerdo que se dijera una fecha, la verdad. Ah, pues ya lo buscaré. Pero bueno, si desaparece, pues genial. Y Mewtwo, cuando aparezcan las incursiones, pues a cazar a Mewtwo. Y ya está. Sí, porque todos los demás ya los tengo. Ay, cómo te gusta chulear, de todo. Pero, o sea, no os puedo decir que ya los tengo, falta ese. Estamos hablando de los legendarios. Pues cuando salga ese habrá que ir a poner. Pues eso. Bueno, ahora vamos a pasar a Yokai. Yokai Watch Weevil. Wobble, lo que te encanta a ti y a Spaltino. Ha llegado esta semana Granicia. Amor con el juego ese. Granicia Awoken y también el reto de Murmuyamasa. Vaya tela con el nombre que le han puesto al maldito jefe. Murmuyamasa. Nada más de que los parió. Pues eso. Que tenéis a Granicia Awoken. Si la pilláis bien, que saldrá la maquina de Spendekai. Y si no, pues... Saldrá entre comillas, ¿no? Quiero decir. Sí. ¿Cómo salió el otro? ¿La semana pasada que era? ¿Quiubi? Sí, el Quiubi Awoken. Pues... Esta es Granicia. Y esta semana que viene, pues tendremos otro. Que no saldrá tampoco. Y ya está. Alegría. EA. EA. Felicidad. En el juego. Tenía 53 mil monedas. Sí. Y en el vídeo que hemos grabado hoy... Es que ni siquiera me molesta en gastar las monedas. Ha sido como... Va, venga. Como falta tiempo, voy a gastar algo. Venga, unas tiradas así random. En plan... No las pienso gastar todas porque es que ya no pienso tirar más las pendecais. Pero como sobraba tiempo... Venga, va unas tiradas así chorras. Y de eso que salen dos bichos. Dos Pokémon, me voy a decir. Dos bichos no han sido el Awoken este. Es que ya me da igual. Es que no pienso farmear para tirar las pendecais para que me salgan cosas de esas. Es que me niego ya. Ya huelga total. Paso de las pendecais. Pero eso, por tirar moneda y tirar cosas. Y me han salido dos rangos ese que no tenía. Me han salido el Sternian. El Sternian ahora salió. Venga, va. Solo falta la Camellia. De eso que salieron hace como tres meses. Poco a poco, poco a poco. A poquito a poquito se va llegando. Yo ya estoy en huelga del juego este. Pues tienes que seguir jugando. Pero si yo seguiré jugando, farmearé. De vez en cuando tiraré monedas y ya está. Pero... Que ya puede salir... Vamos, Papá Noel es la pendecaica. Ahí se va a quedar. Paso. Me da igual. Que asco. Así no te va a traer regalos. Me da igual que haga Navitrol. Espaltino está acostumbrado ya. Me da igual. Que Navitrol. Espaltino no está acostumbrado a nada. Si al final se lo quedó todo. En el caso. Bueno, pero fue Navitrol. Qué mala eres, Over. Qué mal te portas. Encima me traes regalos. A mí, se supone que me los traen a mí. Un montón de cosas de yokai. Y al final se me ha quedado todo Espaltino. Bueno, la Navitrol... Es el peque de la casa. Es el peque. La Navitrol ha sido para mí al final. O sea, no me todas. Tantos regalos para que me los robe todos. En fin. En fin. Bueno, menos mal que el Mega Man y todo eso me lo quede yo. Yeah. Yeah. Bueno. Más cositas. Vamos a hablar ahora de Metroid Samus Returns. Me estoy dando cuenta que si lo has copiado el título bien, me he dejado una S. Pues sí, lo he copiado de ti. Vale, pues luego la pongo. Pues hemos visto ya unas imágenes que están relacionadas con el opening. Ya sabéis que Metroid Samus Returns no tendrá una historia muy elaborada. Igual que no la tiene el original de Game Boy. Básicamente la historia... Pues... Es... Nula, prácticamente. Pero en el juego hay un momento importante que sí que marca... Pues eso, un punto de inflexión en la franquicia. Entonces es un juego importante, pero la historia es nula. Que te cagas. Eh... Sea como sea, pues han currado un opening que mola. Entonces, pues oye, pues está bien. Vale, hemos visto ya las imágenes. Es así con estilo de cómic y mola bastante. Además, Sakamoto, que es el productor. Ha dicho que si este juego vende bien, pues que no se descarta que en un futuro... Eh... Se haga otro Metroid 2D. O sea, está... Está guay. Dale amor. Porque la verdad es que los Metroid 2D están muy chulos. Están muy chulos. Bueno, al menos las imágenes esas están chulas. Y el juego yo creo que estará bien. O sea... Ya los gameplays que hemos visto... Como el original, no sé. Que le va a pasar... Va a estar igual que el original. Pero con mejores gráficos. Es mejor que el original. Y os voy a decir el motivo de por qué es mejor. Simplemente. Porque en la pantalla táctil aparece el mapa. O sea, solo con eso ya es mejor. Porque en el original no había mapa. Entonces, era un poquito complicado a veces. Y tenías que tirar mucho de... De memoria. Y era un poquito complicado. Ya solo por tener un mapa... Ya os digo que mola. ¿Sabes? O sea, que mola más. Luego si además han metido pues habilidades nuevas que no estaban en el original y todo eso. Pero... El juego va a molar. Ya os lo digo. Bueno. Más cosas. Fire Emblem Warriors. Ya han confirmado que esta semana que viene tendremos pues noticias de Fire Emblem Warriors. Se presentarán a los nuevos personajes. Os recuerdo que se había dicho que se presentarían a dos personajes. Uno que sería un arquero. Un hombre arquero. Y otro que sería una mujer jinete. Una mujer en montura. Entonces, mi teoría es que como ya han anunciado cositas de Awakening. Supongo que se pasarán al Fates. Y anunciarán a Takumi. Como arquero obviamente. Y a Camila. Yo creo que van a anunciar a Camila. Es que como me dejen sin Camila este juego. Bueno, lo boicoteo para que nadie lo compre. Así lo digo. Así lo digo. Así me pongo. Venga, que te van a hacer caso. Pues sí. La gente me hace caso. Le voy a decir. Este juego no merece la pena sin los pechotes de Camila. Y la gente va a decir. Over tienes razón. Y ya está. Porque a todo el mundo. Yo soy como el tío de Serran Kagura. El productor. Que dice. A todo el mundo le gustan los pechotes. Pues yo digo lo mismo. Pero joder. No hace falta ser un sabio para saber eso. Es una verdad universal. Aún lo sabemos todos. Una obviedad. Entonces. Como a todo el mundo le gustan los pechotes. Nosotros queremos los pechotes de Camila. Y ya está. Obviamente también podrían anunciar a Elise. Podrían anunciar a Inoka. Pero yo quiero que esté Camila. Sí o sí. Además hemos visto ya los movimientos de Daraen. Mujer. Que son prácticamente lo mismo. Por no decir iguales a los de Daraen. Tío. Es que es lo mismo. O sea. Usar los grimorios. La magia. Y usar también la espada trueno. Pues ya está. Es que no hay más nada más que comentar al respecto. Por otro lado. Nos llega una noticia relacionada con Fire Emblem Echo. Si es que han explicado por qué Alma es zurdo. Bueno. Yo creo que básicamente porque les era más fácil hacerlo zurdo. Eh. Temas del diseño y tal. Que parece que les gustaba más así. Pero también. Claro. Después dicen. Bueno. Así contrasta más con Celica. Porque como Celica es diestra. Y tú. Jajaja. Sí. Bueno. Y que además han dicho. Además hay grandes conquistadores del pasado. Como Alejandro Magno. Que también era zurdo. Y tú. Sí. Claro. Cuéntame más. Pues eso. Zurdo y punto. Y también hablan de la rueda de Mila. Que para mí la rueda de Mila es todo un acierto. Espero que en los próximos Fire Emblem haya algo similar. Obviamente la rueda de Mila no podrá estar. Porque la rueda de Mila está relacionada con el juego. Pero que haya algo similar. Porque por ejemplo. El modo Fenix de Fire Emblem Fades es una vergüenza. Porque es una vergüenza de modo. En cambio la rueda de Mila está bien. Porque te permite retroceder en el tiempo. Y yo qué sé. Que te han hecho un crítico. Porque los críticos no te los esperas. Sobre todo cuando tienen un crítico que dices. No me va a hacer un crítico. Y te hace un crítico y te revienta. Entonces te permite solucionar ciertos problemas. O aprender un poco de los errores que has cometido. Entonces me parece mucho más didáctico. Que no en el modo Fenix. Donde no tienes que pensar básicamente. Así que yo espero que haya algo similar. En futuros Fire Emblem. Bueno. Pasamos de tema. Vamos a Leighton. El misterioso viaje de Leighton. Que es la nueva entrega. Donde Catriel es la prota. Pues llegará el 6 de octubre. A Europa y América. En 3DS obviamente. Vale. Y ya hemos visto la carrera y todo. Sí. Un momento. Tengo que parar el podcast un momento. Bueno. Ya está. Estamos hablando de Leighton. ¿Vale? Pues ya. Caracula. Fecha. Blablablablablabla. Pues sí. Que el 6 de octubre. ¿Sabes lo malo de que salga el 6 de octubre? Que sale otra cosa. Mario y Luigi. ¿La misma fecha? El 6 de octubre sale Mario y Luigi Superstar. O sea. Es que yo no entiendo la vida. No entiendo por qué hacen eso. No entiendo por qué sacan juegos buenos el mismo maldito día. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. La cuestión es que se saque el 6 de octubre. Y seguro que algo más sale. Porque vete a saber. Esto solo te estoy hablando de 3DS. ¿Vale? Es que en octubre salía el Mario Odyssey también de Switch. ¿Eh? No sé. Creo que las finales de octubre me parece. Pero vamos. Joder. Sacar todo eso el mismo mes. Pues sí, sí. El 6 de octubre. ¿Vale? Pues tenemos ahí. Dos juegos para 3DS. ¡Ea! Lo normal. Lo normal. Hombre. Lo de 3DS lo único. Bueno. Como salió en móviles y tal. Que habrá mucha gente que lo haya jugado. Bueno. Pero es que tampoco entiendo por qué lo sacan el mismo día que el otro. No podían hacerlo ni siquiera una semana salteada. Claro. Una semana o una otra semana el otro. Siempre hacen lo mismo. Dos juegos a la vez. Ya lo han hecho con el Mitopia y con el Pikmin. Bueno. Al menos estos sean dos buenos juegos. Ya. Pero bueno. Igualmente. ¿Por qué tienen que elegir la misma fecha? Si será por días. Pues eso. Pero si es que sale todo ya. Si es que este mes de septiembre está plagadito de cosas. Y en octubre. Pues otro que tal. Baila. Y espérate. Que aún falta por ejemplo el Fire Emblem Warriors o no tiene fecha oficial. Tú espérate. Espérate. Que aún no vamos a echar unas risas. Bueno. Por otro lado. Esto. ¿Eh? Vale. Yo he pegado lo que había. Por si quieres decir algo. Si no. Vos lo saltas. Pero chata. Es que me has puesto una cosa de Switch cuando estabas hablando de 3DS. Pues porque igual se me ha colado. Bueno. Por otro lado. Eh. Se ha confirmado que The Snack World. Que ya ha salido en Japón. Tendrá DLCs. Vale. Dos DLCs de pago. Obviamente. Al final saldrá. Eh. Si se compra el pase de temporada entero. Son. Creo que unos 12 euros. Una cosa así. Y obviamente. Los DLCs serán dos packs. Lo que ofrecerán. Pues. Nuevas armas. Mazmorras. Se supone que un poquito más de historia. Bueno. Pues sea. DLCs. Se supone. Este juego. Está confirmado. Para Europa y para América. Lo que no tenemos es fecha. Pero el juego se confirmó. Que iba a salir en occidente. ¿Cuándo? Amigo. Pues seguro que antes tiene que salir el yokai de los cojones. Seguro. Vamos. Bueno. Ah. Además se ha abierto. Bueno. Se ha abierto o no. Se ha actualizado en la página oficial americana de Monster Hunter. Monster Hunter Stories. Me gusta decirlo así. Por cierto. Bueno. Ahora que habla de Monster Hunter. ¿No se supone que ha salido la demo del XX3DS? No. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé. Hay demo. Me han dicho que hay demo. Que hay un montón de vídeos comparativos entre la versión del 3DS y de Switch. Que está la misma demo en las dos consolas. ¿Pero en Europa no ha salido? No me imagino que será en Japón. ¿Y a mí qué me cuentas? Si ha salido en Japón. ¿A mí qué me cuentas? ¿Cómo que te cuento? ¿Cómo que te cuento? ¿Hay otras demos que las hemos grabado? Bueno, las has grabado tú con la consola Japo. ¿Y de dónde me saco yo la consola Japo? ¿Del orto? Pues del mismo sitio que siempre. Ah, pues a ver, se la ha pedido a Jan. La verdad es que no tengo ni putería, pero si el juego salió hace mogollón. ¿Pero que salió la demo para las dos consolas? ¿La misma? Pues será la que salió hace muchísimos meses en Japón, si el juego lleva mogollón en 3DS. En el Double Cross en Japón. Vale, pero hay demo, para que lo sepas. Pues no la voy a grabar ahora con la cámara, o sea, olvídate de ello. Olvídate, además que tú tienes la versión de Switch. ¿Y qué? Eso es injugable, si no entiendes ningún de Japón, eso es injugable. No sabes qué misión hay que hacer, yo no entiendo Japón. Y entonces quieres que lo grabe yo, lo mismo, si tenés ni idea. Claro. Encima, mal, con la cámara externa. Qué pena, eh, pues nada. Solo te lo digo, porque como no me dijiste que estaba para 3DS y era la misma, se me lo dijo el otro día un espaltano hablando de Splatoon. ¿Cómo voy a saber yo las demos que ponen en Japón? Muchacha, si me da igual. Una cosa es Switch, porque en Switch como te lo puedes descargar todo lo que sale, porque no tiene bloqueo regional, es interesante, pero para el resto del mundo, pues que salga una demo más o menos en 3DS, pues la verdad es que da igual. Como no salga en tu territorio, pues ya me cuentas. Bueno, la cuestión es esa, ¿vale? Eh, que está... Se ha actualizado la página de Monster Hunter Stories. Y échale un ojo, realmente esto lo quería decir básicamente porque tengo que expresar. Tengo que expresarme. O sea, estoy hypeadísima con este maldito juego. O sea, estoy sufriendo... Sale el 8 de septiembre. El 8 o el 9, el 8 creo. Y estoy sufriendo. O sea, estoy súper hypeada. Quiero jugar ya. No estaba tan hypeada con un juego... No me acuerdo ni desde cuándo. En serio. Es que... Maldito juegazo. Eh... Os recuerdo que os podéis descargar la demo. La demo a mí me ha durado al final 8 horas. 8 horas. O sea, una demo 8 horas. Vale, o sea... Hay juegos completos que no duran tanto, ¿vale? De hecho, por ejemplo, New Super Mario Bros. 2 dura 3 horas. O sea, la demo me ha durado más. Y es que es... Oh, es un juegazo. Y os recuerdo que podéis transferir los datos de guardado. Y que además tendremos el traje de Naviru como extra por transferirlos a... A la versión completa. Y yo ya os digo que tengo muchísimas ganas de jugar. Mira que sale Metroid y todo. Pero es que lo que más ganas tengo que jugar es Monster Hunter. En serio. Bueno, eso tenía que compartirlo. Ni hypeo. Bueno. Eh... Por otro lado, esta semana se ha compartido un... Un vídeo. Nintendo ha compartido un vídeo del 25 aniversario de Kirby. Ha hecho un repaso a todos los juegos. Esos sí han sido muy putas. Porque yo estaba mirándolo hasta el final. Digo, a ver si enseñan el juego que falta de 3DS. Porque este año saldrá un juego de Kirby de 3DS. Digo, a ver si lo enseñan. No. Han enseñado el de Switch, tío. Y no el de 3DS. Y yo... Ya lo enseñarán. Yo creo que tiene falta un Nintendo Direct ahora para después de verano. Sí, claro que hace falta un Nintendo Direct. O sea... Siempre después de verano hacen uno. Yo creo que en septiembre habrá Nintendo Direct. Porque además... Es que siempre. Que todos los años lo llevan haciendo. Después de verano sacan uno para decir ya lo que queda... Lo que van a hacer que a final de año. Y supongo que ahí enseñarán algo. Sí. Yo creo que además será en septiembre. Porque además estará poco de salir el Super Mario Odyssey y todo eso. Y necesitamos que anuncien el Animal Crossing. No sé cómo lo veis. Yo sigo con lo mío. Bueno... También Vanga no tiene que anunciar la aplicación. Por eso. Que necesitamos... Aunque para Animal Crossing seguro que harán un Animal Crossing Direct. Seguro. Seguro. Porque siempre lo hacen. Pero bueno. Ya veremos qué pasa. Ah, por cierto. Que alguien me preguntó sobre los Amiibo de... De Monster Hunter Stories. El juego tiene compatibilidad con Amiibo. Por supuesto. Pero los Amiibo siguen sin anunciarse en Europa y en América. ¿Vale? Y no se van a anunciar. Y a estas alturas ya. No. A estas alturas no lo creo. Lo que pasa es que los podéis importar de Amazon España. La verdad es que no salen muy caros. Dieciséis euros. Una cosa así. Que tampoco... Tampoco está mal. Eh... Yo ya lo dije en un vídeo. Como Super y Sparty no los tienen todos. Que de hecho hay tres que no hemos hecho el unboxing. Porque ya no esperamos a que salga el juego. Entonces... Eh... Los probaremos. ¿Vale? Para que veáis que desbloquean y todo eso. No son imprescindibles. Creo que lo que hacían era... Para conseguir los Monsties. ¿Vale? Eh... El Kurupeco. El Barioz y todo eso. Creo que son para eso. ¿Vale? Pero... Ya que los tenemos. ¿Vale? Os enseñaremos que hacen los Amiibo de Monster Hunter. ¿De acuerdo? Y ya está. Una pena. Porque ya os digo que son muy chulos. Están muy bien hechos. Pero es una pena. Bueno. Vamos a pasar a Switch. Que esta te va a gustar más. Porque como ya la 3DS no la toca. Pero Switch sí. Pues vamos a hablar de Switch. Se ha anunciado cuál será el próximo Splafest para Splatoon 2. Y la pregunta es... ¿Vuelo o invisibilidad? ¿Por qué anuncian el Splafest y no ponen ya las opciones para elegir bando? Ah, pues no lo sé. Para que lo vayas pensando. Ah. Pues no. Nosotros lo tenemos ya muy claro. Pero hasta que no pongan la opción para que tengan la camiseta no lo vamos a decir. Sí. Que la gente está súper flipada diciendo. Para ti no voy a elegir esto. Voy a elegir esto. Qué chascos os vais a llevar todos. Yo la verdad. Si tenía que elegir me quedaba con vuelo. O sea. Poder volar. No me entiendes. Eso mola más. Invisible sí. Pero como decía alguien. Tú vas a robar. Vale. Porque claro. Es que al final si tienes superpoderes. ¿Qué vas a hacer? ¿Ser un héroe? No. Tú vas a ser un villano. Di que sí. ¿Verdad? Confiesa. No harías nada bueno. Pero harías todo cosas malas. Robar y delinquir. Obviamente. Con cualquier poder que te dieran ibas a hacer el mal. No sé. ¿Para qué vas a hacer el bien? No. Qué aburrimiento. Por eso. Entonces claro. Dice. Había gente que decía. Es que. Si tú tienes invisibilidad. Claro. Ahí las cámaras estas de infrarrojos o de temperatura. Las cámaras térmicas. Que claro. Aunque tú seas invisible te pueden detectar. Y yo. ¿Ves? Tienes mucha razón. Pero volando mola tío. Ahí. Fuuu. Volaré. Y ya no tienes que pagar vuelos y tal. Vas de un país al otro. Pi 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 pi. Mola. Mola. ¿Sabes? Estaría guay. Vosotros vais a escoger invisibilidad. Confiesa. ¿Me dice a mí? Sí. No lo voy a decir. Básicamente. Hasta que no se pueda elegir en el juego. No voy a decir por qué. Ya explicaré por qué. Pero. Hasta que no se hagan. A ver. El equipo. El equipo de Perla va a ser vuelo. Y el equipo de Marina va a ser invisibilidad. ¿Vale? ¿Y? Y yo. No me fío de vosotros. Aunque también. Pues ya lo verás. ¿Tú cuál es tu apuesta? Que vamos a decir invisibilidad. ¿Vale? Aunque también te digo una cosa. Viendo cómo van las cosas en Europa y en América. Yo cogería el equipo contrario. Porque es que si no. Es verdad. Si luego va a ganar el que le salga de la pepa Nintendo. Pero es que. El problema es que. Si no coges el contrario. Al final solo. Si tú coges por ejemplo. Todo el mundo pasa como ha estado pasando últimamente. Que en Europa y América. Todo el mundo se queda con el equipo de Marina. Al final. Tú solo combates con los de tu mismo equipo. No combates con el contrario. En cambio. Los del equipo de Perla. Sí que combaten con los contrarios. Porque obviamente abundan. Entonces yo cogería el equipo de Perla. Pero claro. Si vais a hacer todo eso. Pues ya me lo contarás. Bueno. Pues ya nos dirás. Básicamente que vais a coger. Lo mejor es volar. Cuando lo pongan. Es que joder. Te anuncian el tema. Bien. Te vas corriendo al juego. Bien. Voy a coger mi camiseta. Mierda. No hay. Que agua fiestas. Volar. Es lo más. Y además. Es que yo solo pienso maldades. Si yo pudiese volar. Haría como las palomas. Toma mierda. Sería muy divertido. En serio. Tú piensas en volar. Y solo se te piensa. Lo primero que dices. Voy a hacer eso. Voy a cagarme encima de toda la gente. Encima de todo no. Solo encima de la gente. Que me caiga mucho. Vamos. Que ibas a irte a las oficinas de Nintendo España. A dejarlos finos. ¿No? Iba a ser muy divertido. De hecho no. Yo pienso en volar. Y es como. Dios. Follar en el aire. Eso tiene que molar un huevo. Eso tiene que molar que te cagas. Pero no cagarme encima de la gente. Que asco. Sobre todo si la otra persona no vuela. Porque entonces cuando termines. Si no quieres volver a verlo. Te avanzas. Hasta luego. En fin. Que tristeza de vida. Bueno. La cuestión es esa. Pues ya tenemos. Cuál será el próximo Splafes. Así que ya podéis ir pensando. Que vais a hacer. Por otro lado. Ha salido el Cala Rapid. Que es la nueva arma. Por DLC. De Splatoon 2. Y es un arma. De Franco. Para matar. Y ya está. Cuenta. Que voy a contar. Que asco de arma. A mi es que las. Las armas de Franco. De campero. No me gustan nada. Que es un arma de campero. Que. Campear en el juego. Depende del modo de juego. Está bien. Mientras que tu equipo pinta. Y tu tienes que estar ahí. Defendiendo algo. Oye. Están bien. Pero a mi me hacen un rollo patatero. Es que el juego es de pintar. No de estar matando. Y. Pues. Es un arma de matar. Y. Las especiales. Y la secundaria. Pues. Son para ayudarte a matar. Eh. O sea. Es que no me acuerdo los nombres de la. De los. El rastreador. Y cual más. Si. El rastreador. Que se lo tiras. A los calamarcillos. Y te sale una. A el blindaje. Una línea. Para seguirlos. El blindaje. Para ver dónde están. Y que no se te escapen. Y seguirlos. Y masacrarlos. Y el blindaje. Pero el blindaje. No sé yo qué hace de blindaje. Yo me lo he puesto un montón de veces. O sea. Haciendo las pruebas. Con esta gente. Nos pusimos todas las mismas armas. Y. Vale. Pues nos ponemos blindaje. Pero morimos igual. O sea. No sé qué defiende eso. No sé. No sé. A ninguno de los que probamos nos gustó. Así que. Pues nada. Un arma más. Pana. Bueno. Por otro lado. Se ha confirmado. Que el juego más vendido. Durante julio. En Estados Unidos. Es Splatoon 2. O sea. Que. Good job. Splatoon 2. Os recuerdo. Que en Europa. Fue el Crash. Y en cambio. Pues en América. Si que se ha alzado. Splatoon 2. Con el Top 1. Creo que después va el Crash. O sea. Que Crash. Lo sigue petando igualmente. Pero bueno. Son buenas noticias para Nintendo. Así que. Bien por ti. Yeah. Yeah. Es que Splatoon es un juegazo. Si lo hemos dicho. Es el juegazo del verano. Ajá. Por el cual me tiene ignorada totalmente. Me tiene abandonada. Pero si llevo una semana sin tocar el Splatoon. Una semana entera sin haber tocado el juego. Ay. Pobrecito. Y porque salió el arma ese. Me dijiste. Grabele. Si no. Ni siquiera lo hubiera grabado. Ni siquiera te dije que había salido un arma. Si me lo dijiste. Yo. Y. Pues no lo sé. No me acuerdo. Bueno. Más cositas. Eh. Ea. En su sabiduría. Pues ha dicho que apoyarán a Switch. Depende de cómo venda FIFA 2018. FIFA 18. En Switch. Muy bien. Ea. O sea. Sacas una versión más cutre. En comparación con. Con. Play 4. Y Xbox One. Y. Tus futuros juegos dependen de ello. Bien. Bien por ti. Tú sí que sabes. Pero a ver. Que está bien. Ellos en su mente. Ya no quieren apoyar a Switch. Como te lo dicen. Si este juego. Que es una puta mierda. No vende. Oye. Vamos a hacerle. Pues. No podemos apoyar la consola. Si en otros juegos. Es que es lo mismo. Pero claro. Ellos te lo dejan caer así. No te lo van a decir. Mira. Que pasamos de Switch. Es que. Es la misma versión. La que va a llegar a Switch. La misma que va a llegar a. De Play 3. Y Xbox 360. O sea. La misma. Claro. Es que te están. Además lo dicen. No. Es que es la mejor versión. Para una portátil. Es que no es una portátil. Switch no es una jodida portátil. Vale. Tiene esa. Posibilidad. Pero no es una portátil. Se supone que es una sobremesa. Una maldita sobremesa. Oye. A ver. 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 La cuestión es. La cuestión es. La cuestión es que como. Sabéis como. Nintendo. Dice que Switch tiene tres modos. Modo televisión. Modo sobremesa. Y modo portátil. Vale. Obviamente. Cuando yo me refiero a sobremesa. Me refiero al modo de televisión. Que está en Play 4. Que es que. Siempre se ha llamado. Todas las consolas de Sony. Bueno menos la portátil. Obviamente. Son sobremesa. Y todas las consolas de Microsoft. Son sobremesa. Pero ahora. Como Nintendo. Se ha sacado de la chorra. El modo sobremesa. Que es simplemente. Dejar la maldita Switch. En la mesa. Directamente. O sea. Pero eso no es un modo. Que se haya inventado Nintendo. La consola. Eso sigue siendo portátil. Solo que la apoyas encima de la mesa. Pero. Ese es el modo. Que dice Nintendo. Que se llama sobremesa. Ahora es ese modo. Lleva. Antes de que saliera. Cuando salió Switch. En marzo. Que sobremesa. Sobremesa. Que no es portátil. Ahora resulta que es doble sobremesa. Y el otro modo TV. Que no. Que Nintendo cuando le interesa. Dice una cosa. Luego dice otra. Igual que el resto de las compañías. Nintendo. Nintendo lo ha dicho siempre así. Pero es que a ver. El concepto de sobremesa. Es diferente. Ese simplemente es dejar la Switch encima de la mesa. Punto. A eso se le llama modo sobremesa. Pero. Ya. Pero entonces todo lo que puedo dejar encima de una mesa. Es modo sobremesa. Pero. A ver. Tú entiendes la diferencia entre consola de sobremesa. Y un modo sobremesa. Entiendes la diferencia. Pues. Eh. Switch. Vale. Es una consola doméstica. Una consola de sobremesa. Y luego se ha sacado Nintendo de la chorra. Los tres modos. Modo televisión. Modo sobremesa. Y modo portátil. Para que la gente entienda. Donde vas a colocar la Switch. Es que tampoco es tan difícil. De entender. Uy. Y a mi. A mi no me lo cuentes. Cuéntaselo a Nintendo. A mi no me mareas con estas cosas. Pero si eres tú la que me mareas a mi. Por eso te lo digo a ti. Y yo a Nintendo no tengo nada que hablar con ellos. Me da igual. Pueden decir que. Yo que sé. Que la consola es lo que les de la gana. Me da igual. Yo sé lo que es. Bueno la cuestión. La consola es portátil. No me jodas. La consola es una consola de sobremesa. Y tú lo sabes. Otra cosa. Yo solo la uso de sobremesa para grabar. El resto del tiempo estoy jugando en portátil. Obviamente. Y así está la mayoría de las personas. Pero ellos te lo han vendido. ¿Qué significa entonces? Porque no me cuenten rollos. Pero ellos se supone que te la venden como una consola doméstica. Una consola de sobremesa. Que tiene la capacidad de tal. El problema es que EA está cogiendo la excusa de que solo es una portátil. Y no es verdad. No es verdad. Bueno. Sea como sea. Han cogido esa excusa para reducir el contenido. Y luego ya veremos. Yo supongo que venderá bien también. Pero no va a vender como las otras versiones ni de coña. Vamos. Bueno. Jolines. El pueblucho este tío. Que ahora me está tocando aquí el bongo este. No se oye. Ya. Pero es que no me puedo concentrar con el... Bueno. Sonic Mania. Sonic Mania. Ya se ha puesto a la venta en Switch y otras plataformas. Los de PC os toca esperar. Es lo que queda. Y es lo que toca. Pues bueno. Presenta algunos problemas en Switch. Problemas relacionados con salir del juego. Incluso. Darle a las capturas de pantalla. Pues como que se queda. O lagueado. O se bloquea directamente. O no se puede. No se puede hacer esas cosas. ¿Tú has notado algo? Hombre. Es que a ver. He jugado poquito. Pero sabiendo que son esos errores. Ni siquiera me molesta en probar. A ver si me da error. ¿Por qué? Es una cosa que yo no utilizo siquiera. No lo he hecho en ningún juego. A ver. Es que no se lo saca el captura. Ni nada de nada. No he puesto a probar. Y salir al menú home. Eso sí que lo haces. Cuando sales del juego sales. Claro. Al terminar de jugar. Le doy al home. Hago la partida. Apago la consola. Y ya está. Fin. Ya he hecho una vez. Que solo he jugado una vez. Y ya está. Hay gente que eso le da problemas. Y se queda que no consiguen salir del juego. De hecho algunos espaltanos lo comentaban. Y entonces pues nada. Yo supongo que sacarán una actualización para arreglarlo. Y ya está. No. Tampoco son problemas que digas. Dios. No. Es una tontería. A mi ni siquiera me ha pasado. Bueno. Además también. Pues se han descubierto diferentes cosas. La verdad es que el juego tiene sus secretos. Sus cosillas por ahí ocultas. Y por ejemplo también tiene un opening alternativo. Que en realidad es el mismo opening. Simplemente con diferente música. Tenéis que dejar correr el opening inicial. ¿Vale? Y entonces cuando salte otra vez. Pues aparecerá la música diferente. Yo la verdad es que no me habría enterado. Porque no me entero yo de esas cosas si no me las dices. Pero yo ni siquiera he visto el opening. Tú es que eres muda. No. Entré. Y había alguien. Alguien había jugado en mi consola. Y había una partida creada. Entonces yo creé otro en otro slot. Nueva partida. Pero no me sale la intro. No sé si habrá que dejarlo. Desde que empieza sin tocar o qué. Pero como no lo he vuelto a tocar. No lo he visto. Ya lo miraré. Bueno. Además parece que no hay planes para lanzar DLCs en Sonic Mania. Dicen que lo que han querido hacer. Pues ya lo han hecho. Que no se han quedado cosas en el tintero ni nada. Así que. No hay planes de extender el juego. Pues ya está. Sonic Mania es lo que es. Y punto pelota. Tú ya lo has jugado un poco. Aunque tú lo has jugado tan poco. Que no va a contar de la vida. Nada. Pues. ¿Qué voy a contar? No te puedo contar nada. Lo que he jugado y nada es lo mismo. Fue muy bien. No, pero está. Está guapo. Yo no sabía que eran los niveles. Yo no he querido mirar trailers ni nada. Como siempre. Porque si no te spoilean todos los juegos. Entonces yo de esos. Me he mirado lo justito. Y. No sabía que. Que ya el primer nivel. Es diferente al original. Pensaba que era. Igual que el original. Que el uno. Pero que luego. Pues había cambios por ahí. Pero no. Es que ya el primer nivel. Ya cambia entero. No sabía que había un boss. Al acabar cada fase. O sea. Que había gente. Pues para jugar esto. Porque eso fueron comentarios de tu vídeo. Por los juegos Master System. O donde carajo fuese. Que te diga. Pero a mí solo. Ya con que. Al terminar cada nivel. Que tengas ahí un jefe. Y encima no es un jefe de los que ya has visto. Bueno. Cambia un poquito y tal. Fua. Yo quiero tener tiempo para jugarlo. Ajá. A mí me ha molado. Y. Se supone que tiene para dos jugadores. Pero todavía no sé cómo funciona. Que es en cooperativo mola. Llevar a Tile mola. Bueno. Eh. Además ha salido la demo de Rayman Legends. Definitive Edition. Que también la has probado. Pues mira. La demo me mola un montón. Yo pensaba. A ver. Yo sé que el juego es antiguo. Yo lo tengo. Para las otras consolas. Y. Pues jugarlo en Switch. La verdad es que. Si no hubiera salido la demo. Pfff. Ni me hubiera planteado comprarlo. Pero ahora. Que he probado la demo. En cuanto salga el juego. Yo me lo voy a pillar. Que risa de juego. Que risa. Otro gasto más para septiembre. Ay. ¿Se sale en septiembre? Creo que sale en septiembre. Pues que risa. Que risa. Con el modo cooperativo. Que risa. De verdad. Que risa. Y el modo del Kung Fu. Fútbol. Buah. Buenísimo. Igualmente. La demo mola. Que no tenga límite de usos. Y que tengas el minijuego del Kung Fu. Porque como puedes jugar a dobles. Pues cuando estés con algún colega o algo. Te puedes echar una risa. La putada. Es que tienes que pasarte por lo menos el primer nivel. Porque la demo no tiene save. No puede guardar el avance. Entonces cada vez que sales del juego. Está todo a cero. Y tienes que volver a pasarte por lo menos el primer nivel. Para llegar al menú donde está el minijuego ese. Pero bueno. Se pasa rápido. Pero súper guapo. Súper guapo. Súper chulo. Y tiene un modo. Que no lo he probado. Bueno. Lo he probado. Pero muy poco. La pantalla táctil. ¿Vale? El modo táctil. Que no sé. No está en las otras consolas. Está aquí. Solo. Tienes que ir. No sé si se podrán a dos jugadores. La verdad. No lo sé. Bueno. Tienes que ir moviendo con el dedo. Las plataformas. Entonces el muñequito va saltando. ¿Vale? Pero tiene que tener algo más. Porque había algunos extras. Que el muñequito solo por sí mismo. No va. ¿Vale? No sé cómo tendré que darle. Para que salte donde yo quiero. Y tal. Porque él va a su bola. Yo solo iba moviendo. Pues el suelo. Las trampas. Y todo eso. Para que no le caigan encima. ¿Vale? Pero estaba muy guay. Está muy guay. Está muy guay. Está guapo el juego. Guay. En cuanto salga yo me voy a pillar. Además jugarlo ahí en la portátil. Va a estar guapo. Lo jugué en la tele. Y un poco en la portátil. Y muy chulo. Está guapo. Está guapo. Le queda muy bien. Lo gráfico. Eso y todo. Es. A ver. Como siempre. El juego mola. Lo gráfico mola. Pero es que verlo. Después de verlo ahí tan. Hay que pillarlo. Hay que pillarlo. Bien. Bueno. Además también. Parece que próximamente. Saldrá una demo. Del. Poké Tournament. Diex. O sea que. Ea. Y esas. No hay fecha. Solo saber que saldrá. Como aquí la Wii U. Próximamente. No sé si se podrá probar algún. No sé si sea la misma demo. De la. De Wii U. Porque son capaces. O si se podrá probar alguno de los. Nuevos. Pokémon. Demon. Que no estaban disponibles en Wii U. Ya veremos que pasa. Imagino que si no. Porque sacarte la misma demo que hay en Wii U. Ya que tiene novedades. Pues las novedades. Yo no me fío mucho de estos la verdad. Pero bueno. Ya lo veremos. Bueno. Más cositas. Square Enix. Se ha explicado. Un poquito como han ido las ventas de Dragon Quest XI. Vale. Y ha dicho que han sido más fuertes en Play 4. Claro. Es que aquí. De verdad. En serio. Es que sois todos imbéciles. Y lo digo con amor. Bueno no. Sin amor. Porque aquí vienen los Sonyers y los nintenderos a pelearse sobre las ventas. Y es como. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad hace falta eso? Obviamente. Dragon Quest XI ha vendido un poco más en 3DS. Vale. Pero. Cada plataforma. Tiene sus propios objetivos. Obviamente. Si en Japón hay. Me lo invento. 25 millones de 3DS. Y 6 millones de Play 4. ¿Dónde debería vender más el juego? A ver. No sé. Matemáticas. Bueno. Pues obviamente. Los objetivos son diferentes. Entonces. El objetivo mínimo. Tienen claro. de que lo van a alcanzar. ¿Vale? Pero obviamente quieren alcanzar el objetivo máximo. Para alcanzar el objetivo máximo. Necesitan que la versión de 3DS. Venda mucho más de lo que lo ha hecho. Porque ha vendido. Unos. Sí. Unas cientos de miles más. Pero no tanta. En comparación con Play 4. Entonces. Pues. Es que es obvio. Que una. Que venda más. En una consola u otra. Vale. Eso sí. Son las ventas oficiales. Pero no quiere decir que las mismas consolas. Tengan el mismo objetivo. Es que obviamente. Si hay más 3DS en el mercado. Tiene que vender más 3DS. Porque. Hay más base. De acuerdo. Es que son. Son. Bueno. Peleas absurdas. Que no entenderé en la vida. O sea. No sé por qué os peleáis por esas chorradas. Y encima por Square Enix. Que más os da. Si. Son unos chorizos. O sea. No sé. No entiendo la vida. Entonces. El juego lo está haciendo bien. Ha vendido más de 3 millones. De copias. Pero obviamente. Quieren llegar a más. Entonces. Para eso necesitan. Que la versión de 3DS. Pues. Vaya subiendo. Obviamente. Porque es que. Tiene más base establecida. De portátiles en Japón. Que. Que la sobremesa. Y yo no creo que se estén. Esperando a la de Switch. Ni nada. Porque además. Lo normal sería. Que la versión de Switch. Fuese similar a la de Play 4. La que es diferente. Es la de la portátil. De acuerdo. Entonces. Es que no tiene lógica. Eso no tiene lógica. Y la gente. Que es fan. No se va a estar esperando a Switch. O sea. Si tú eres fan de una cosa. Dices. Me sale en Play 4. Tengo la Play 4. Me voy a estar esperando yo a Switch. Vete a saber cuando sale. Anda que le follen. Y si te gusta mucho. Vas a ser tan viciado. Que te lo va a volver a comprar. Cuando salga el Switch. Porque lo sabes. Porque los fans de verdad. Hacen esas cosas. Y todos lo sabéis. Porque todos tenéis. Alguna franquicia. De la que sois fans. Y pasáis por caja. Una y otra vez. Simplemente. Porque sí. Y punto. ¿Verdad? Verdad. Verdad. Pues ya está. No hay que pelearse por estas chorradas. Bueno. Además. Noticias relacionadas con Telltale Games. Parece que están buscando. Pues eso. Nuevo personal. Para lanzar juegos en Switch. Y esto. Está interesante. Vale. Básicamente. Porque se están interesando por la consola. Pero es que además. Ya ha saltado el rumor. De que. Batman. The Enemy Within. No sé. Como se pronuncia eso. Podría llegar a. A Switch. Las han listado. Tanto en Amazon. América. Como en GameStop. América. Han listado el juego. Vale. Entonces. Pues es posible. Y además. No lo han quitado. Del listado. Sigue estando. Vale. Que eso es como. Sigue estando. ¿Sabes? Ha pasado un día. Y sigue estando ahí. Pues sí. Sigue estando. Entonces es probable. De que salga. Este es un juego. Que se está lanzando. Por temporadas. Es un juego. Episódico. Pero se ha listado. La. La versión física. Que se supone. Que tiene pase de temporada. Para que te vayas descargando. Los diferentes capítulos. Entonces. Pues bueno. De momento. No han nada confirmado. Pero. Bueno. Puede ser. De hecho. No es la primera vez. Que salta el rumor. De que va a llegar el juego. Entonces. Pues nada. Seguimos. Muy bien. Eh. Por otro lado. Hemos visto. Un nuevo vídeo. De Escapiz 2. Vale. Que llegará a Switch. Se han mostrado. Pues prisiones. Y todas estas cositas. Que veremos en el juego. Pues muy bien. Este juego. La verdad. Tiene pinta de ser divertido. Ahí. Para intentar escapar. De la cárcel. Yo no. Yo no. Yo no he jugado a la primera parte. Pero sí que he visto vídeos. Y todo eso. Y joder. Eso tiene que ser un vídeo. Que te cagas. De poder montar ahí. Tu motín. O quedarte en la cárcel. Haciendo cosas de cárceles. No sé. Como. Me imagino que no habrá que te den por saco. Esas cosas. Pero yo. Es muy gracioso. Y yo quería probarlo. Se te ha caído el jabón. Yo quería probar cosas de esas. A ver. Digo. Pero no. Como el 2 sale en consola. Pues bueno. Salía creo que el 22. Pues pasado mañana. El 22. Creo que salía en todas las consolas ya. Digital. Pero en Switch. Había que esperar. Todavía no hay fecha. Sale. Se supone que sale este año. Pero todavía no hay fecha. Cuando salga en Switch. Pues yo sí que me lo voy a pillar. Que tengo mucha curiosidad por el juego. Se supone que tiene 10 cárceles. Pues que aparte de ellas. Y en el vídeo salían 3. Que era un avión. Un barco. Y un tren. Y no tiene nada que ver una con otra. Los métodos que tienes que utilizar. Para escaparte de ahí. Y todo. Son muy diferentes. En el vídeo sale todo. Estaba muy chulo. Ese juego tiene que ser bastante divertido. Además. Tenía modo cooperativo. Y todo. Así que ese juego mola. Ahora que sale en todas las consolas. Pues echaré un ojillo. A ver las revios y todo el rollo. Pero ese. Cuando salga en Switch. Yo me lo voy a pillar. Pues tiene buena pinta. Ese va a ser muy graciosillo. Bueno. Eh. Cositas. Relacionadas con WWE. 2K18. Que ya sabéis que llegará. A Switch. En. Creo que era en octubre. No me acuerdo. La verdad. Salía creo que un poquito más tarde. Que el resto de versiones. Creo. O me lo estoy inventando. Porque ya me confunde la vida. Bueno. La cuestión. Que en Switch. Soportará menos luchadores a la vez. Vale. En Switch. Se soportarán 6 luchadores. Mientras que en Play 4 y tal. Se soportará 8 luchadores. Así que una pequeña diferencia. Se supone que todo lo demás. Será igual. Que estará en modo ese de mi carrera. Y todas estas chorradas. Pues estarán. Así que bueno. Sea la diferencia esa. Y que le vamos a hacer. Pues más diferencias para Switch. Pero bueno. Que le vamos a hacer. La vida es dura. Ea. Ea. Después te mueres ¿no? Bueno. Si al final. Me hace gracia. Porque justo estoy comentando. Estoy contestando un comentario de Youtube. Justo diciendo esa frase. La vida es dura. Si. En el vídeo de Platón. Ehhh. Bueno. Y ya por último. Si reserváis Super Mario Odyssey. Que saldrá pues eso. En octubre. En game. Pues os llevaréis un pin. De Capi. A mi me parece una porquería de regalo. Que es que te diga. Y una gamuza. Para limpiarlo. Yo me esperaba que iban a dar. A ver. Bueno. Espero que póster den. Pero yo quiero un póster de ese juego. Y donde regalen póster lo reservo. Si no. No lo reservo. No me gusta el pin. La gamuza. Bueno. Pero el pin. Un pin. Un cutre pin. Cuando en. ¿Dónde era? En Nintendo UK. Regalaban la gorra con los ojos y todo. Super guapo. Y aquí iban a dar un pin perruno. Pestoso. No. Me gusta el pin. Un pin. Tía. Es que un pin. ¿Qué hago luego con el pin? Guardalo en el cajón ahí. No. Yo quería la gorra. Y qué va a hacer tú con la gorra. Si no te la va a poner. Y qué. Pero la dejo aquí de decoración. Encima de alguno de los peluches que tengo. En algún sitio. Hacerme selfies. No le hace. No es de tamaño de espaltino la gorra eh. Ya bueno. Pero me la pongo yo eh. Pobre de espaltino. ¿Le vas a hacer eso? Pues si no. No le está. ¿Quieres que le haga? Ah pues espaltino sufrirá diciendo por qué. Pues hazle uno y así no sufrirá. Siempre la acusa es esa. Siempre hazle uno. Ya le haré una ropa. Todavía está esperando el capul del Zelda. Tiene el traje. Pero es que no sé si le va a entrar. Porque espaltino está gordo. Y no sé si le va a entrar. Sí claro. Fuertecito. Fuertecito. Pero tengo la base hecha. Oye pues el traje de Splatoon. No le queda tan bien como pensaba que le quedaría. Lo que pasa es que como se mueve. Pues no se nota. Pero aún así mola el traje de Splatoon. Lo peta. Pero si le haces ropa ajustada. ¿Qué quieres? Pues tendrá que. Es la de su talla. Tendrá que lucir palmito. Digo yo. Cuanto más ajustadico mejor. Ahí se le marcan los pectorales y todo. Está fuertecillo. Le da los musulitos. Está fuertecillo. Pues nada más. No sé. Claro por cierto. Me llegó. La figura. El endoroid de Link. Del Brezo de White. Que va a poner con Epona y todo eso. Y me lo dice ahora. Que me acordaba ahora. ¿Ves como me tiene abandonada? No me accedes. Porque me llegó. Y la tengo ahí guardada en una caja. Con el resto de cosas. Y se me había olvidado. Pues ya le haremos el humor. También me compré. Es que se me había olvidado. Si no le he hecho fotos ni nada. Si se me había olvidado. Me compré un Pikachu. De estos que se guardaban en el hombro. Como el que yo tengo. Que me llevo a los eventos y todo el rollo. Pues me compré uno. Que vi de casualidad en un sitio. Digo. A ver si no es muy chinorri. A ver. Y que lleva la gorra de Ash. Y digo. Uy. Este año. En vez de llevarme el mío. Me llevo el nuevo. Da el pego eh. Es chinorri. Pero da el pego. Si no los comparas. Parece auténtico. Luego claro. Ve los dos ahí. Ve la diferencia. La tela. Las costuras. Todo. Pero. Está guapo. Está guapo. Está chulo. Ya te lo enseñaré. Muy bien. Muy bien. Pues ya le haremos el unboxing. Cuando podamos. La siguiente semana. Al. Al de Zelda. Hombre. Yo ya estaba preocupada. Porque digo. Le ha llegado a todo el mundo. Y a ti no te está llegando. Ya pero. Estamos en agosto. Correos. Tuvimos que ir a la oficina de correos. Para pedirlo. Movida. Ah bueno. Pero ahí está. Ya se me olvidó que estaba ahí. Bueno. Bien. Bien. Y. Nada más. Creo que nos han salido. No. Pues para hacer. El unboxing del Zelda. Esfaltino tiene que ir con el traje. De Ling Azul. Ya estamos pidiendo. Ya estamos pidiendo. Claro. Tiene que ser un unboxing temático. Y si no le cabe luego el traje. Que. Eh. Pues hacerlo de su talla. Si no se lo vuelves a hacer. Ah. Claro. Hasta que Esfaltino tenga su traje. Si. Si. Se le va a poner en huelga. Ahora se lo digo. Que salga el cartelito de. Estoy en huelga. Estoy en huelga. Si. Las trajes que les quedan pequeñas. No. Pues que. Una persona no. Que coma menos. Yo que me cuentan. Que coma menos encima. Pobrecillo. Está todo el día ahí. Muerte de hambre. Que si no. No te va a estar la ropa que te hace over. Eh. ¿Tú te crees que eso. Eso es crueldad? Oye. Oye pues. Como los modelos. ¿Qué pasa? Sí, sí. Maltrato de Esfaltino. Ojo cuidado. Le tratan mejor a sus secretarias que tú. ¿Yo? A sus secretarias no le he visto que le hagan ropita ni le hagan nada, eh. Pero le lee en los comentarios de YouTube. Ah, yo. Si le pude jugar y responder. Yo también le he leído los comentarios, pero como ya no me pide ayuda para nada. Claro. Pues yo no leo nada. Claro. Ahora resulta que estoy mintiendo. Me voy a callar. En fin. En fin. En fin. Me voy a callar. En fin. Pero si a mí no me pide ayuda para nada. Porque no me hace falta. Ah, bueno. Pues entonces. Tengo cola. Tengo cola de gente que quiere hacer de secretario. Digo. Pues si yo no te hago falta. No me digas que la secretaria lo traerá mejor. Yo trato a Esfaltino muy bien. Le hacen la pelotilla. Le quieren. A ver. Yo no le voy a hacer la pelota a Esfaltino. Es mi hijo. ¿Qué coño le voy a hacer la pelota? Hombre ya. Hombre. Es mi hijo. Del que no quiero saber mucho. Pero es mi hijo. Yo lo he parido. Es maltrato. Eres cruel. Solo lo quieres para sacarle la pasta en el mitopía. ¿Qué pasta? Si es el que me deja arruinado todo el día. Sí. ¡Cómprame armas! Y luego solo se compra plátanos. Porque tiene obsesión con los plátanos. El pervertido este. La verdad es pervertido tanto vestirlo de niña y esas cosas. Hostia. Que le queda super bien el traje de Samus. A ver. Pero es que a Esfaltino todo le queda bien. Si haces una ropa pequeña y le queda bien. Sí. O sea, él es sexy siempre. Es que Esfaltino es de rubia. Ojo, cuidado eh. Pero no te acuerdas cuando le hicimos el vídeo de Peach. Que cuando le puse la peluca blanca. La peluca amarilla. Sí. Y se puso ahí en plan chica. Le queda super bien. Le falta el bolsito. Sí. Pero porque Esfaltino es sexy. Se ponga lo que se ponga. Se viste de macho es sexy. Se viste de tía es sexy. Pero es que es que de sexy Samus es que está muy guapo eh. Está. Está pibón. Está pibón. Está pibón. Está pibonazo. Espaltino pibón. Pues... Nada más. Por cierto. Mitopía. El mitopia. De los coches. Me ha dicho Yuabra. ¿Qué? Que te diga. Que una vez que acabas el juego. Hay más capítulos. Ya. ¿Y qué me está contando? Si ya he terminado el juego. Ah, vale. Pues para que grabes los capítulos extras. A ver. Es que la cuestión está. En que como sabéis. Con mitopia. De hecho. Al final me voy a cambiar el nombre de over. Me voy a poner baneator o algo así. Porque lo único que hago es banear gente. Y estoy baneando. Eres super hater. Ya no puede ser que vengas al canal a banear siempre. O sea, perdón. A banear soy yo. A spoilear siempre. Eso es lo que haces tú. Tú entras y fuera. Fuera. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Directa, directa. Que es simpática. Al menos no los pongo a caer de un guindo. Simplemente los bloqueo y ya está. Porque es que es una vergüenza. O sea. Con Splatoon igual. Siguen igual. Y con mitopia igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Creo que fue el lunes. Grabé cinco o seis capítulos de golpe. Digo. Mira, ¿sabes qué? Que le den por culo. Me me ha pasado esto ya. ¿Sabes? Y que acabé con un empacho yo. Por eso ni he entrenado ni nada. O sea. Grabé cinco o seis capítulos de golpe. Estuve dos horas y media grabando. O sea. Acabé hasta los huevos. Y... Y entonces he grabado ya. Lo que es el final. Y cuando llegas al final. Pues sabes que eso continúa. ¿Vale? Y... Pues ahora es lo que voy a grabar. Obviamente. Porque hay que acabar de rematar la faena. Pero no me esperaba que el juego iba a ser tan largo. Me está sorprendiendo mucho porque es... Ya. Muy, muy largo. Ya que pagas lo que vale. Pues por lo menos. Ya. Y los juegos que quiero que sean más largos son cortos. Y en cambio... La vida es dura. Lo he dicho antes. Pero este es larguísimo. En eso os juro por dios que me está sorprendiendo porque es muy, muy, muy largo. O sea. Yo no sé. Llevo grabados ya cuantos capítulos. 26 capítulos creo. A media hora cada capítulo. Mmm... Pues la verdad es que el juego sí que está durando bastante más de lo que yo esperaba. Así que nada. Pues estos días pues habrá más cositas de... De mitopia obviamente. Porque hay que seguir con... Con todo el tema. Y ya está. Simplemente quería decir eso. Que me está sorprendiendo porque es muy largo. O sea. Bueno está bien porque en agosto no sale nada. Pues al menos tengo algo que grabar. Porque es que si no me vuelvo loca pensando que grabo. Que grabo. O sea si tengo... La demo del Monster Hunter xx. ¿Cómo voy a grabar eso? Que no le has pedido la consola a Jan. No me mares. Si me hubieras dicho... ¡Ober! Bájate a casa y grabamos la demo del Monster Hunter en la Switch. Pero si no he tenido tiempo. Pero como no me... Ni me habla. Pues obviamente pues no se ha grabado. Y ya está. Entonces... Si no hemos grabado... Que eso es injugable igualmente. Además los vídeos que he grabado yo los he grabado a las 4 o 5 de la mañana. Cuando he tenido un rato. Y porque graba esto. Vale lo grabo. Si no no hubiera grabado nada. Ojo cuidado que grabar un vídeo... A ver a mi no me gusta grabar vídeos. A mi no me gusta grabar vídeos. Pero es que tú no lo haces. Lo haces para ti no. Ya pero tengo que estar ahí echándole un cable y poniéndole la capturadora y todo lo rollo para que el otro lo haga. Ay ya que duro. Yo me desespero. A mi el mundo de Youtube no me gusta. No me gusta ni grabar ni nada. Me desespera. Y además a mi me gusta jugar en tranquilidad. No estar ahí escuchando tonterías. Me gusta jugar en paz. En silencio. Pero no haciendo el mono. Oh que horrible. Odio Youtube. Muy bien. Muy único. Muy único. Eso... Mira la frase para cuando lleguemos a los 100.000 que cada vez estamos más cerca. Quiero que pongáis ese día un montón de comentarios ¿vale? Odio Youtube. Y ahí como una cita de Superwoman. Superwoman 2017. Odio Youtube. Quiero que hagáis eso. ¿Te crees que eso va a cambiar? Porque tengamos más o menos. No. Pero es para celebrarlo. Mi percepción de Youtube siempre va a ser la misma. O sea. Es más asqueroso. Para celebrar los 100.000 ¿vale? Pues en todos los vídeos de ese día pues tenéis que poner Odio Youtube como cita y la barrita Superwoman 2017 para celebrarlo. Porque así es una celebración muy bonica. Vea. Vea. Pero al final hay que celebrarlo. ¿Eh? Hay que celebrarlo al final. Uhhh. No. Lo van a celebrar ellos. Nosotros no vamos a hacer nada. Ya os lo digo yo que no vamos a hacer nada. Qué asco. Es que Youtube es lo peor. Qué asco. No. No es por eso. Es que luego no tenemos tiempo. Y vamos... O sea. No os quiero mentir. No os quiero mentir diciendo si vamos a hacer algo. Porque es que sé que al final no vamos a hacer nada. Entonces... No vamos a hacer nada. Básicamente. Y ya está. Y punto. Pero sí. Estamos cada vez más cerca. Tu padre estará contento. Oye. Calla. Calla. Ahora que lo voy a ver. Voy a estar una semana con él. Me lo va a estar recordando cada minuto. Seguro que está en el móvil ahí con el Youtube enchufado para decirme uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Al final voy a hacer que se trague el móvil. Pues nada. Pues muy bien. Y ya está. Espaldanos. Pues nada más. Nos vemos en el próximo episodio de podcast o de lo que sea. Bye bye. ¿Qué? Hasta luego. Bueno. Un saludillo para el superfan que está de campamento. Me ha dicho. Saludame. Hala. Te saludo. Cabullo. Oye superfan. ¿Te puedes creer que estaba preocupada por ti? Estaba diciendo. ¿Qué le ha pasado a este niño? Está de campamento. Está ausente. Está ausente. Qué raro. No aparece por aquí. Está de campamento. Déjale. Que se lo pase bien. Y ligue mucho. Pero estaba yo pensando. ¿Qué le habrá pasado? Le iba a preguntar a Ferdi. Oye. ¿Tú sabes dónde estás? Superfan. ¿Por qué no me preguntas a mí? Es mi superfan. Me sé toda su vida. ¿Cómo te voy a preguntar a ti? Desgracia. ¿Cómo te voy a preguntar a ti si no me hablas? Desgracia. Pues háblame y te contesto. Sí. Bueno. En fin. Pues nada. Que sí que estaba preocupada por ti. 100% real. No fake. Estaba diciendo. ¿Qué hace? ¿Dónde se ha ido? Pobrecita. Yo creo que tú estabas preocupada diciendo. Este se ha muerto y no lo hemos celebrado. Muy mal. Muy mal. Ala, 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 ala. Por favor. Si me cae bien. En el fondo ya lo sabe. Que está de campamento. Que están todos los niños por ahí haciendo cosas. Qué suerte tiene. Fuera de internet. Así que bien que hacen. Qué suerte tienes tío de ir a campamentos. Eso mola. Ah, por cierto. Esta semana. Bueno. Como el del otro espaltanito de Ferdi. Ya que estamos por el saludo. Que esta semana. Si puedo. Voy a ver a Ferdi. Voy a ver a Ferdi. Superfan. Muérete de envidia. Pobrecito. 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 Para una vez que paso cerca de Superfan. Y no lo puedo ver. Y ahora que voy a pasar cerca de Ferdi. Pues espero verlo. Ya veremos. Ya veremos. A ver si hay suerte. Pues nada más. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.